Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like a un hombre quien se desempeñaba como vigilante de seguridad, se quitó la vida tras propinarse a un disparo con su arma, en un hecho registrado la mañana de ese miércoles en la sirena de la avenida Independencia, el suicida fue identificado como Bienvenido Santana de 58 años, según lo trascendido presuntamente el hombre trabajaba como seguridad del banco VHD en la referida plaza. Gracias por ver el video.